Bueno, el Día Mundial sin Tabacos se celebra mañana a partir de una disposición de la OMS, por eso es el Día Mundial para todos. Siempre hacemos alguna actividad de concientización. En esta ocasión vamos a estar presentes aquí en el Palacio Municipal, en la calle, con una actividad que vamos a involucrar a algunos niños de escuelas que se han proclamado libres de humo el año pasado debido al trabajo que han hecho de concientización de los adultos que están en esa escuela. Bueno, este trabajo lo vamos realizando con los chicos, entonces ellos de manera visible van a entregar una planta a aquel que vean fumando en la calle para incentivarlo a cambiar su actitud. Asimismo le pedimos que deje en ese momento de fumar y que hagan lo posible por hacer una actitud positiva en mejora de su salud. Va a estar la escuela 309 y la escuela 74. También tenemos una actividad con la escuela especial número 15. Los chicos se van a movilizar hasta el centro para hacer esta actividad con nosotros y en la tarde lo vamos a hacer en la esquina de Combate y San Martín, que está cercana ahí la escuela 309 para que se movilicen los chicos hasta ahí. Así que bueno, los invitamos a toda la comunidad a que apoye este festejo, pero fundamentalmente a que tome conciencia de este flagelo de la salud que en realidad las compañías tabaqueras no me van a querer, pero todo si se hace en su justa medida hace bien y si se elimina un factor que hoy por hoy la OMS señala como uno de los factores que directamente inciden en el cáncer, bueno, quizás la actitud de las personas pueda cambiar y mejorar su calidad de vida.